La idea es transformar algo que es un problema, que es un problema tanto desde el punto de vista de la contaminación para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque estos son autos que por lo general se dejan en la vía pública, que los mismos vecinos llaman al gobierno de la ciudad para pedir que se lo saquen de las calles. Por un lado tenés la buena noticia de que lo que puede llegar a ser una contaminación de ambiente no termina siendo contaminación de ambiente, y la otra que es la buena noticia de que algo que puede ser algo que termina siendo basura, en vez de ser basura, es algo que es dinero, que sirve como recurso para la salud. Creo que lo importante fue que ya se compactaron más de 3.600 vehículos, hoy ya se están llevando a trámite diario más de 20 vehículos por día, lo que da un volumen importante, sobre todo al principio tuvimos un volumen importante. evitás un problema a los vecinos, que siempre es un sumar sumar, es un lugar de suciedad, es un lugar que obstaculiza el tránsito, que se generan situaciones de inseguridad, o sea, esto creo que es un círculo virtuoso que se va generando. Todos los números que están a disposición, que son el 147, el 103, o directamente ingresando a la página del gobierno de la ciudad, está el PROCOM que explica cómo es la realización de todo este trámite, pueden hacerlos tanto por internet o por vía telefónica. ¡Gracias!